La industria de aviación civil moderna es un importante canal para promover la globalización económica y es por ello que su nivel de desarrollo refleja el nivel de modernización y el poderío integral de un país. En la actualidad el transporte aéreo no solo constituye un medio de transporte sino también y en mayor medida una vía rápida para la integración de las economías regionales en el conjunto de la economía global. De acuerdo con las estadísticas más del 40% del valor del comercio mundial se realiza por medio del transporte aéreo. Para este sector en China el doble factor favorable que supone la ampliación del mercado y las políticas de apoyo están despertando el entusiasmo generalizado entre las aerolíneas y las ciudades chinas de segundo y tercer nivel con respecto a las rutas aéreas internacionales. Sin embargo este entusiasmo ante el desarrollo de la industria debe estar acompañado de calma frente a la adopción de decisiones estratégicas. Hay que abrir rutas, dónde inaugurarlas, cómo gestionarlas, qué modelos de aviones implementar y cómo asignar los recursos en este proceso. Todas estas preguntas son temas que necesitamos resolver a nivel estratégico. Además de las opciones estratégicas que se tomen, la disposición de la red aérea que construyan las aerolíneas, la reserva de talentos humanos y el control de los costos son factores que condicionan la sostenibilidad de las rutas aéreas, algunas de las cuales, tras el periodo de fomento en el mercado, siguen afrontando el problema de la insuficiencia de la rentabilidad. Cuando las aerolíneas se expanden aceleradamente en el mercado, cada una debe de tener en cuenta tanto la capacidad de rentabilidad económica como la de crecimiento en el mercado. Si solo se fijan en la expansión en el mercado sin alcanzar una adecuada capacidad de rentabilidad económica, se verán obligadas a retirarse del mercado tras cierto tiempo. Algunas rutas aéreas que se abrieron con destino a determinadas ciudades afrontan los problemas de una baja demanda y la necesidad de altos subsidios gubernamentales, lo que pone de relieve, en cierto sentido, la existencia de fallos en ese mercado. Los expertos apuntan que, aunque múltiples factores favorables, como la bajada de los precios internacionales del petróleo y las políticas de estímulo, han propiciado el esfuerzo de muchas aerolíneas para inaugurar más rutas internacionales de larga distancia y rutas interregionales, la sostenibilidad de todas ellas al final de cuentas depende del mercado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 你想. 我們. 你现在可以去查一下票价. 你现在可以在这个手机上的这个APP上去去查票价。 从北京到欧洲,你任意选几个点。 不选巴黎,不选法兰克福,任意选几个点。 它的票价往返之间,必定是在4000到5000人民币之间。 你现在去一趟三亚,去一趟海南,都不止这个价格。 No es solo el precio de este precio. En el caso de unión, en el caso de unión, Y eso es muy bueno. Es decir, puedes pensar que es un buen mundo. No es solo un montón de un montón de un montón de un montón. Pero en este tipo de Los Estados Unidos son los Estados Unidos Así que en este caso, Yo,... diferente de est XP porque en tantas dos cargs Obrador,uh, hay muchas cargasy Ha sido como una drogsa Sonrasak,Eva puede ser el 3-4 cup GL Yo no vida de IMB Yo tengo que usar este punto de punto para el servicio de un aeropuerto. Y después, de acuerdo, el aeropuerto de un aeropuerto de un aeropuerto. O sea, es un buen aeropuerto de un aeropuerto. Así que, este sector, este mercado, es totalmente permitido que nosotros, como este aeropuerto, a seguir evolucionando, a un aeropuerto de desarrollo. Así que no se preocupa. Ahora, en el aeropuerto de aeropuerto de un aeropuerto de un aeropuerto. Hay. ¿En qué situación? Yo creo que la電etición es el aeropuerto de aeropuerto deERA, castare un aeropuerto de un aeropuerto. Si quieres hablar enfs. Le dije en een eau. yo quería decirle Andacion y en reaction al revés e lo que yo estoyàng loves y en la規itación y en cuanto se habla de todo el mundo. ¿Cuál es el problema? 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 ¿Cuál es elople? ¡Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, el papel también El proceso de la economía de la economía Tal vez hay un gran riesgo de dificultad. En esta larga de dificultad, yo eso es un solo de unipidienzo que existe. Es que en todo el museo, en todo el museo, y en todo el museo, y en todo el museo de un museo. Uno de un museo, y en el museo de un museo, es que es mi guión, también les ayudamos de la связarlación contra el equipo de lasikas de cadernetas de producirse para construir el mercado es nuestro guión de cambio En cargo de cadernetas ¿Fuera de China y las en el equipo de cadernetas en línea de cadernetas en el equipo de cadernetas en el área de la ciudad En este caso, 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 en este caso,